Ya tengo pura pinta youtuber, el pelo a esto alborotado, solo falta la borricita, la huesicita Hola, soy Juanca Ortega C. El día de hoy te voy a hablar de qué es lo que no te dicen los libros de finanzas personales. Un gran amigo mío, Robert Kiyosaki. Bueno, espero que lo sea en poco tiempo, poderlo conocer y ser amigo de él. Es un gran amigo, lo digo porque cuando leo sus libros me siento muy identificado. Conozco muy bien sus libros, me encanta estudiarlos, he aprendido muchísimo, muchos conceptos. También otro autor que he leído es Juan Diego Gómez, él es colombiano. Tiene una manera de ver la vida impresionante, su manera de ver las finanzas personales es una cosa absolutamente de locos, entonces se lo recomiendo. También sé que algún día lo voy a conocer, no muy lejano. Le voy a agradecer por muchas enseñanzas también. Pero ¿qué pasa? Todos, si hemos leído alguna vez uno de los libros, el que sea, de finanzas personales, no te dicen qué hacer, qué no te dicen. Si te enseñan, hay que ahorrar, hay que proyectarse en la vida, hay que tener metas, hay que ser ambicioso, hay que pensar en que el negocio uno lo debe crear como un sistema y que el sistema empiece a trabajar para uno. Pero ¿qué no te dicen? Es que ese es el secreto, ¿qué no te dicen? Lo que no te dicen es que tienes que trabajar. ¡Ay, wepucha! Sí, tienes que trabajar. Y mucho. Mucho es mucho. ¿Qué pasa? Cuando tú lees uno de estos libros, tu mente viaja y empieza a imaginarse ideas, a crear proyectos. Pero tú crees que es montarlo y al otro día ya está listo. Al otro día ya está generando dinero. Viejo, las cosas no son así. Te va a tocar trabajar y trabajar y seguir y seguir y seguir trabajando. Te vas a raspar las rodillas, los codos, te vas a quedar sin voz, pero vas a tener que trabajar. Lo que hagas no importa, no importa el negocio que tengas. Cualquier negocio funciona desde que vos lo hagas funcionar. El problema de estos libros es que lo muestran como muy fácil. Es muy fácil si tú trabajas. Juan Diego Gómez dice, abro comillas, Trabaje como si todo dependiera de usted. Pero tenga fe como si todo dependiera de Dios. Eso es lo que en los libros lo máximo que dicen del trabajo. Pero uno siempre lo ve como, no, es que yo monto una empresa, monto un negocio. Lo hago un sistema y al otro día ya soy libre financieramente. Viejo, no funciona así. La cuestión es que te toca salir, tocar puertas. No te puedes acostar hasta que no vayas a conseguir una venta, un cliente nuevo. Te toca hablar con todo el mundo y decirle, mira, este es mi proyecto, es mi bebé. Mira, te lo muestro. Sí, te interesa. Sí, mira, brindo mi servicio en tal parte, este es mi producto. Lo que sea. Y tocar puertas. Porque no sabes con quién que hables, te va a decir, ve, yo conozco a alguien que te puede entregar esto y aquello. Pero al principio va a ser duro. Porque te va a tocar trabajar a ti solo. Sí, trabajar. Viejo, te va a tocar trabajar. Y mucho. Sí, esa palabra duele. Trabajar, si yo soy emprendedor, yo no le quiero trabajar a nadie. Hermano, vea, usted le trabaja a todo el mundo. Independiente de lo que haga. A sus proveedores. A sus clientes. A sus empleados. Si usted es casado. A su esposa. A sus hijos y los tiene. A su familia. A sus padres. A sus hermanos. A la gente que dice, no, eso no funciona. Usted le trabaja a ellos. ¿Por qué? Porque toda esa gente depende de usted. Y usted tiene que trabajar más duro que cualquier persona para que eso funcione. Un empleado es muy fácil. Cumple su labor. 8 de la mañana. 12 del día. 2 de la tarde. 6 de la tarde. Terminó su labor. Al final, el 15 o el 30. Cobra su sueldo. El gobierno. Ese es su mayor socio. El que más le pide utilidades al final del día. Si no las tenga. Entonces, es su deber. Como residente de cualquier país. En mi caso, residente de Colombia. Es pagar impuestos. No decir, ay, voy a evadir. No, hermano. Eso no es. Si usted se siente que es constructor de país. Usted va a tener que aportar a su país. En la medida que le pida el Estado. Pero eso sí. Su empresa. Tiene que dar para pagar todo eso. Porque o si no, vea. Hermano, si usted decide ser emprendedor o empresario. Ese proceso es muy duro. Usted tiene que trabajar todos los días. Es levantarse temprano. Salir a la calle. Buscar clientes. No conformarse. Empezar a seguir y seguir y seguir y seguir y trabajar. Llega un mes en que usted no tuvo ingresos. Le pagó a todo el mundo. Pero sus empleados ganaban más plata que usted. Pero hermano, esa es su decisión. Usted decidió ser emprendedor. Para que el sistema se dé, como lo dicen los libros de finanzas personales, usted tiene que primero hacer. Entonces, si tu idea es hacer una panadería, usted primero, por lo menos, debe saber hacer un pan. Dirán, no, es que hay mucha gente que ha montado negocios y no sabe hacer un pan. Sí, pero tenían un capital, tenían otros socios, lo que sea. Pero si usted está solo en este momento emprendiendo, tiene que aprender todo el proceso de su empresa. Sí. Duro lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Mucho. Qué pena que le hable así, pero es que yo tenía esa mentalidad. Yo decía, no, es que mi negocio, mi negocio, yo no puedo trabajar. Pues yo no trabajo, yo consigo gente que trabaje. Sí, es que eso es muy bacano y eso es lo que uno quisiera. Pero es que vos tenés que trabajar para que vos puedas exigirle a otra persona. Vos tenés que saber qué está haciendo. Yo tenía un restaurante, una historia, tuve un restaurante. ¿Qué pasa? Yo no tenía idea de restaurantes, ni de inventarios, ni de nada. El chef, el auxiliar de chef y todos nos pasaban por la galleta. Y nosotros ahí, ah, sí, 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 nosotros, porque estaba en sociedad con mi hermano. ¿Qué pasa? Tuvimos que cerrar, después me dediqué a aprender cómo se compra, a quién se le compra. No sé cocinar, pero por lo menos ya sé, si tengo un restaurante, qué tengo que tener, cómo lo manejo, cómo lo estructuro, cómo lo controlo, cómo controlo al chef, cómo controlo al cocinero, cómo controlo a esto. ¿Por qué? Porque lo hice, me metí y lo hice, aprendí. Lo mismo te digo a ti, independiente de tu negocio, lo que quieras vender, no importa, no importa, terrenos en la luna. Wow. Lo que sea, te tenés que meter al principio, para que conozcas desde adentro tu negocio, para que trabajes con ansias, con esmero, con decisión, porque todo eso lo ven tus empleados. Si no tenés, lo vas a ver, lo van a ver tus clientes. Entonces, cuando empiezas a tener empleados, ellos van a sentir esa pasión, ese deseo de que vos tenés, que la empresa crezca, que la empresa sea gigante. Entonces, para culminar, lo importante de los libros de finanzas personales son un espectáculo. Nos sirven para ampliarnos la mente, decir, yo no me quiero quedar con un solo negocio, sino que tengo el mismo negocio, pero lo tengo en 500 sedes o sucursales diferentes. Pero para que pasar de aquí, de este 1, a las 500, hay un gran bache. Y ese bache se llama TRABAJO. Nada más. TRABAJO. Entonces, lo importante es eso, es, hay que hacer, hay que hacer. Las manos te hacen hacer. Con tus manos, tú eres capaz de construir, de crear, de realizar. Cuando tú haces, tú te sientes bien, te sientes activo. Lo importante del hacer es eso. Hiciste, terminaste el día feliz, no tenés un peso, pero saliste a conseguir clientes, llamaste posibles clientes futuros o llamaste proveedores, agendaste reuniones. Tienes un mes que no tenés dinero, pero decís, ya casi, ya casi, ya casi. Porque ese ya casi, está ahí a la vuelta de la esquina, porque tú mismo lo estás construyendo. Tú mismo estás construyendo ese futuro. Cada día te levantas y vas de tu casa a donde tengas que ir. Caminas lo que tengas que caminar. Después van a llegar los carros, las motos, los aviones, lo que quieras. Pero por el momento, hay que caminar. Ahorre plata, camine. Y de paso ese ejercicio, que está gordito. Con esto, lo que te quiero decir es, trabaja en tu empresa. No esperes en este momento que alguien más trabaje para ti. Ah, es que eso es ser un autoempleado. Sí, eso es ser un autoempleado, pero a usted le toca ser autoempleado al inicio para poder construir su imperio. Y cuando ya lo construye, usted simplemente delega en otras personas. Pero porque usted ya sabe qué está haciendo. Entonces, el paso de donde usted está, a donde usted quiere llegar, es este. Y se llama, trabajo. 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 ¿Listo? Ese era el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les hablé un poco regañado, es mi manera de hablar. Lo importante es que sientan esto. Porque a mí me gusta mucho y lo he vivido. Y cuando empecé, pues empecé a leer muchos libros y todos me decían, no, es que el sistema, el sistema, el sistema. Y claro, montaba un negocio y quería que ya fuera un sistema. Me costó mucho aprender que pasar de un negocio miniatura a un negocio más grande y gigante necesita un trabajo. Mío. Mío. Porque nadie más lo va a hacer. Y menos si no tienen recursos, menos. Entonces, recuerda. Remángate la camisa, acomódate y a trabajar, mijo, que vinimos de esa general. Deseo mucha abundancia y prosperidad para todos. Soy Juanca Ortega C. Espero que me sigan viendo. Un gran abrazo. Chao. 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 Chao.